Hoy, comienza a ver, los dejo con ustedes, con el Jair y el Máñez. Bien hermanos, vamos ahora a hacer un momento de oración, porque todos los que estamos aquí somos hombres y mujeres de la vida, ponemos siempre a Dios en primer lugar. Dice el Salmo, si Dios no construye la casa, en vano se casan todos los constructores. Y por lo que cito ahora, por esta unita iniciativa de poner a Dios en primer lugar, deben decir, este local donde van a ser atendidas muchas familias, muchas personas, que encuentren siempre el plato amigable, que encuentren también todo aquello que buscan, es con la ayuda del Señor. Entonces yo les invito a que hagamos este momento de oración con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Hermano, Jesucristo puso de manifiesto la gran dignidad del trabajo, cuando él mismo la palabra del Padre Chacán le quiso ser llamado Hijo el Carpintero, y trabajó humildemente con sus propias manos. Se alejó la antigua maldición del pecado, y convirtió el trabajo humano en fuente de bendición. Si estamos hoy en el Padre, del Hijo, y de la Iglesia, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y debemos de la liberación, por Dios en el todo, amén. Gracias. Vamos a proceder. Vamos a proceder. ¡Gracias! 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 Pueden llegar a recibir su promesa de seguro de gasto un mes, también de incendio, de vida, de automóvil, inclusive también los seguros obligatorios que son requeridos en el país por medio. Igual, todos los mismos servicios que se reciben en las entradas o en cualquier otra sucursal, todos los mismos servicios que se reciben en las entradas o en cualquier otra sucursal, todos los mismos servicios que se reciben en las entradas o en cualquier otra sucursal. ¡Se están expandiendo! ¡Gracias! Fíjese que esta realmente es la quinta sucursal que nosotros inauguramos en los últimos dos años. Llevamos ya doce sucursales. Además de las doce sucursales, tenemos una ventanilla en Girotefe y el próximo año estamos abriendo en Guam. Entonces, sí, estamos creciendo y esperamos seguir. La idea nuestra es estar más cerca de nuestro cliente. Que el cliente tenga acceso a nosotros y nosotros podremos dar los mejores servicios más cerca de ellos. ¿Qué horarios están a atender la domicilio? Miren, nuestros horarios son de lunes a viernes de 8 a 5 y los sábados de 8 y media a 11 y media. Y en esta sucursal en específico estamos pensando en el final un poco plural. Porque es una plaza que está teniendo mucha más afluencia y un poco más tarde. Debido a los restos del signo que se reconoce la plaza. Regala su nombre y su responsabilidad. Mi nombre es Alberto Aguete, vicegerente de sucursales. Alberto Aguete. Yo, ya voy poniendo covid de España que es para la producción de los seguros. Para mí, América, digamos tanto sus elementos como lo que los representan, digamos. Ellos mantienen el carisma de servicio. No, nosotros somos correduría, entonces uno de esos, ya no se pide a la compañía, pero uno se clina más, uno de los médicos, ¿por qué? Porque tiene el tema de servir, que es lo más importante, es lo más importante, es lo más importante, es lo más importante, es lo más importante. ¿Todo bien está tranquilo, es lo más importante? Claro que sí, digamos, tanto con las otras, pero por América, digamos, mantiene el nivel de servicio, es lo más importante en todas empresas. Sí, vale, mira. Ricardo II, no ver a C. Petita, en arreglaría prima esa. ElUní de los Estados Unidos y al Centro de Internacional, lasimy e- ahí está tem ситуación que son las cosas más grandes, para el Consejo de Continuación. Este es el Espíritu Alberto. Muchas gracias. la gente está esperando si se van a mal si se van a mal y si de repente van a un crimen pero casi no ya a ver, pero mira esta grabando que salga bien el rock que salga bien el rock que salga bien el lobo entonces te van a regalar un aquí no, no te van a estar si, si si, si si, si